de un tubo que pusieron los de la Comisión de Aguas se rompió y se estuvo remojando el cerro y unos 15 días digamos llenando botes porque la gente me pide que le dé agua para sus casas que llenentamos porque no hay agua El segundo túnel fue el que sí nos causó moralmente tuvimos muchos desvelos y nos hizo fisuras en las casas Sí, estamos haciendo un recorrido con la preocupación que tenemos como gobierno delegacional de obviamente los altos riesgos 106 puntos de alto riesgo en Magdalena Contreras y de repente se vino todo y nos hizo el que se 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 hizo gobierno federal, para hacer un planteamiento de que pueda entrar el Fondo de Prevención de Desastres en Magdalena Contreras. Entonces lo que queremos es participar con una cantidad de presupuesto por parte de la delegación y otra cantidad de presupuesto por parte del Fondo de Prevención de Desastres. Estamos en el primer dinamo en la planta potabilizadora. Este es el drenaje de esta planta potabilizadora que desemboca otra vez en el río. Por eso están metiendo drenaje de la cañada hasta aquí para que los residuos de esta planta no desemboquen al río, sino se vayan al drenaje marginal. Y de esa forma puedan echar a andar la planta potabilizadora que se construyó en la cañada para bombear de ahí al tanque de la mesita y de la mesita bombear a la parte alta de Locotal. Con estas obras se verían beneficiadas aproximadamente 40 mil gentes, principalmente la colonia de Locotal. Pues no tenemos agua, ya tiene 15 cuantos años de que no hay agua, ahorita no tenemos ni gota de agua para agarrar siquiera. Ya funcionando la planta potabilizadora de la cañada, pues todas las colonias de Magdalena con terras no van a padecer de agua. Tuvieron afectaciones cuarteaduras de pared, de hundimientos de piso, las puertas se trabaron y últimamente en la parte de arriba de la azotea se cuarteó, hubo grietas. Decían promesas, ¿no?, que se nos iba a arreglar, se nos iba a pagar. Yo estuve yendo a juntas y tomaban en cuenta a otras personas que a nosotros. Hay muchas afectaciones tanto físicas como moralmente, todas han sido semanas sin dormir y la desesperación más que nada que pues ahora sí que en ningún lado nos hacen caso. Necesitamos asegurarle al vecino, a la vecina que tiene su casa afectada que realmente se le van a reparar todos los daños ocasionados por la supervivencia. ¿Qué es lo que estoy solicitando en particular a la empresa, no?, como acciones de mitigación para los vecinos en general de ocho colonias de la demarcación. Es eso, que nos ayuden a pintar, que nos ayuden a que no haya baches, que se reencarpeter todas las calles, que las banquetas estén de manera adecuada, que se les pinten sus fachadas, ¿no?, y que, bueno, pues se pueda crear áreas verdes. Nosotros venimos a recorrido, se montó la mesa de trabajo con el gobierno del Distrito Federal, cosa que hemos hecho desde que iniciamos nuestra administración. Va hasta adelante, hasta que los vecinos queden lo más satisfecho posible. Nosotros vamos a estar muy constantemente aquí, vamos a estar casi semana por semana. Yo les había dicho que el sábado veníamos, miren, ya estamos adelantando, ya es el día de hoy, este jueves, ya con acuerdos del recorrido que tuvimos punto por punto, en donde cada quien fue diciendo sus prioridades y que, bueno, pues ya estamos trabajando en conjunto con el gobierno y la concesionaria.